¿Cuáles son los mayores misterios de los primeros videojuegos de Pokémon? ¿Conoces el desarrollo oculto de Pokémon Rojo, Azul y Verde? Hoy te contaré todo y más, pero ya sabes que si quieres otra enorme y titánica recopilación de más de 100 curiosidades de esta saga, revienta el botón de me gusta, compártelo y suscríbete. Dicho eso, vamos con las 100 curiosidades de Pokémon Rojo, Azul y Verde. En zonas occidentales nunca llegamos a tener Pokémon Verde, sino que se lanzaron las archiconocidas versiones de Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Existía una enorme diferencia de tiempos de publicación y de promoción de estos videojuegos, ya que ambos saldrían al mercado en Norteamérica el 28 de septiembre de 1998, en Oceanía el 23 de octubre y en Europa el 5 del mismo mes, pero ya del año siguiente, es decir, ya en 1999. Podría parecer una auténtica locura el retrasar los videojuegos de Pokémon hasta varios años después de su publicación original en Japón, pero verdaderamente tendría todo el sentido del mundo más allá de que no tenían tanto boom mediático como ahora mismo, si tenemos en cuenta que en territorio americano coincidió con la publicación de su anime. De hecho, de hecho, quedó muy bien con este dato, algunos capítulos salieron antes que los videojuegos en América. Curioso. De hecho, en fuentes oficiales de Pokémon, como en su misma página web o las entrevistas realizadas a Iwata, se dan errores en cuanto a la publicación de estos títulos, ya que se comenta que salieron el 10 de junio en Europa, cuando en realidad salieron a lo largo de la primera semana de octubre de 1999. Han sido los primeros juegos de Pokémon de la franquicia principal cuyos modelos han sido lanzados en otras consolas diferentes a las de su lanzamiento. Es decir, si echáis un vistazo a Pokémon Rubí, solo podréis jugarlo en Game Boy Advance, cosa que no sucede ni con Pokémon Rojo ni con Pokémon Azul, ya que también fueron lanzados en Nintendo 3DS motivo al 20 aniversario de la franquicia. Además, es curioso que a diferencia de los juegos originales, en su formato digital ya se lanzaron de forma simultánea en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, a Japón. Son los únicos videojuegos que tuvieron un upgrade considerable a diferencia de las versiones originales de Japón con Pokémon Rojo y con Pokémon Verde, y sé que esto puede ser algo caótico de entender. Pero las versiones occidentales de Pokémon Rojo y de Pokémon Azul se basan directamente en la mejora que propuso la edición de Blastoise, con mejoras gráficas y también técnicas, aunque aún tuviese distintos errores que no se llegaron a solucionar del todo. Aunque se atribuyen las ventas de Pokémon Rojo, Verde y Azul a la Game Boy original, me gustaría comentaros que estos videojuegos llegaron a Occidente casi al mismo tiempo que la Game Boy Color, no obstante, sirvió para seguir manteniendo activas las ventas de la consola de cuarta generación. El desarrollo de Pokémon Rojo y Pokémon Verde empezó a principios de la década de 1990, siendo los videojuegos de Pokémon con mayor tiempo de desarrollo, pero también los que menos contenido ofrecían y los que más errores albergaban. Hay una duda bastante común en el fandom de Pokémon y es que se tiende a pensar que el verdadero nombre de este personaje, comúnmente conocido como Geri, es azul cuando su título original es verde o green debido al videojuego lanzado en Japón. Y tampoco es que os equivoquéis demasiado ya que esto sirve para hacernos una idea de la vital importancia que tiene la promoción que se le da a un videojuego en Estados Unidos y en el inglés, ya que nos solemos quedar muchísimo más con esta última versión que con la original, aunque sean sumamente distintas. ¿Vais a seguir llamando azul azul o vais a pasar a llamarle verde? Lo dejo en vuestras manos. Eso sí, me gustaría destacaros que las dos formas son correctas, azul y verde. Ahí, como aquí la luminosidad que tengo, aquí la luminancia, los focos azules. Pues igual. Normalmente se asocia a que Mew fue el Pokémon que salvó a la franquicia del fracaso y de la ruina económica, cuando su importancia es aún mayor de lo que parece. Y es que si le echéis un ojo a las marcas registradas en nombre de Pokémon, descubriréis que fue esta mítica criatura, la primera que fue registrada incluso antes que la propia licencia de Pokémon como concepto de videojuego, ¿eh? ¿Cómo te quedas, eh? Eso no te lo han contado en ninguna escuela. Esta curiosidad la conoceréis seguro, pero independientemente de que Mew fue registrado antes que la misma Pokémon, antes que la misma licencia general de estas criaturas que todos conocemos y que todos amamos, eso no implicó que fuese también registrado en su base de datos antes que otros tantos Pokémon. De hecho, la inclusión de Mew se dejó para después de la corrección de los fallos de los videojuegos. Y esto no es cualquier tontería. Esto no es que meramente se incluyó a este Pokémon después de intentar arreglar los fallos de estos títulos. Esto es muy peligroso y va en contra de las reglas clásicas de programación, porque un nuevo Pokémon puede desconfigurar y alterar una base de datos entera. Por suerte, estos juegos no terminaron llegando al fracaso. Y de hecho, la incorporación de Mew fue más beneficiosa que peligrosa. Pero ya os digo que se podría haber liado bastante parda. O sea, se podría haber liado muy parda. Vamos a fijarnos en su introducción. ¿Os parece? Seguramente veáis que hay un 95, un 96 y un 98 y por supuesto el nombre de Game Freak para detallar su publicación. Pero, ¿qué narices hace el 95 si estos juegos salieron en 1996? Sé que esto puede sonar un poquito raro de explicar, pero atendedme detenidamente. En un principio, la fecha de publicación de Pokémon no estaba destinada a ser el 27 de febrero de 1996, sino que iba a aparecer el 21 de diciembre de 1995, coincidiendo con épocas navideñas, con fechas festivas, tal y como suele suceder, al menos de forma general, con el lanzamiento de cada una de las generaciones de Pokémon. Escuchad atentamente este sonido. Tal y como acabáis de escuchar, ha sonado el sonido de una Nidorina, aun cuando se nos representa un Nidorino. En fin, Oak, ¿qué narices escondes nada más empezar el videojuego? ¿Qué narices escondes? La introducción de Pokémon Rojo y Verde se convirtió en un icono de la franquicia, al verse representada en varios de sus formatos transmedia, como pudimos notar también en sus remakes que beben de estas ediciones. Y lo curioso de esta misma introducción, más allá de semejante combate, es que es diferente a la que podemos conocer en Pokémon Azul, donde un Jigglypuff sustituye a Nidorino. Hablemos acerca de su caja de videojuegos, ya que en una captura nipona podemos ver que los textos en japonés que rodean a Charmander muestran que como tal no se llama Charmander, sino más bien Tumba. Esto probablemente se deba a que le pusieron un mote, ya que dudo seriamente que en un principio el inicial de tipo fuego se llamase de esta forma. O sea, Charmander, por favor, te llegas a llamar Tumba y se me cae un mito. Y hablando de la rama evolutiva de este Pokémon, me gustaría destacaros que solo Charizard, Lugia y Pikachu se superponen al logotipo de Pokémon en sus respectivas cajas. No obstante, esto no sucede en todas las versiones como podría ser la española, donde esto se termina cambiando para destacar el icono de Pokémon. Junto a su remake serían las únicas ediciones de la saga principal en las que tendrían como mascota icónica a un Pokémon normal y no como tal a legendarios. Aunque la venta en Estados Unidos propició que Pokémon se convirtiese en un fenómeno internacional sin precedentes, sí que me gustaría destacaros que en un principio no se iban a publicar ni Pokémon rojo ni Pokémon verde en territorio americano. Curioso, ¿os imagináis que no llegase en Pokémon América? Probablemente Pokémon nunca hubiese salido de Japón, ¿eh? ¿Cómo os quedáis? Por suerte se terminaron publicando estos videojuegos con una nueva edición que era Pokémon azul, al igual que sucedería con Pokémon Stadium, que, si no lo sabéis, aquí os doy otra curiosidad añadida. Hay distintas versiones del primer Pokémon Stadium, una japonesa y otra americana, ¿eh? ¿Cómo os quedáis, eh? Hoy no os vais sin saber nada nuevo. Me gustaría hablaros del mítico Cable Link y la grandísima funcionalidad que tienen estos juegos, pero creo que eso ya lo sabéis de sobra, así que vamos a profundizar un poquito más en el asunto que os quiero tratar. Y es que no os recomiendo conectar un Pokémon rojo japonés con un Pokémon azul occidental, ya que pueden ocurrir varios errores bastante graves. ¿Y por qué? Pues debido a que los datos de los idiomas no son compatibles y probablemente os den error. En serio, no lo probéis. ¿Qué diferencias podemos encontrar con su formato digital en Nintendo 3DS? Pues varias. Para empezar, que podemos intercambiar Pokémon con generaciones posteriores a la segunda sin que nuestras criaturas, pues, queden en el olvido. Además de que los movimientos que estáis viendo en pantalla cambian ligeramente sus animaciones para no mostrar tantísimos parpadeos. Además, por extraño que pueda sonar en la consola virtual de 3DS, estos juegos poseen la calificación PEGI 12. Apenas ningún juego de Pokémon posee esta calificación de edades. Estamos a un pasito de tener un GTA de Pokémon. Y si os preguntáis por qué los juegos de 1996 no aparece el PEGI, es porque fue fundado en 2003 y a partir de ese momento ya diferenciamos la clasificación de edades. Y como curiosidad añadida en el anuncio de estos juegos digitales, se los calificó como PEGI 3 y finalmente salieron con el PEGI 12, ahí teniendo una diferencia de edad abismal. Me gustaría destacaros que con estas ediciones no solo se adaptó el formato que ya todos conocemos de Pokémon, sino que incluso se originó el mayor fenómeno blockbuster transmedia de la historia con estas ediciones. Y este dato os lo voy a dividir en distintas curiosidades porque hoy me siento generoso y porque me parece excesivamente relevante. Para empezar, estos tres juegos Pokémon Rojo, Verde y Azul son los títulos más vendidos en tierras niponas en Japón. Ni siquiera han sido destronados en 2021. Ni siquiera con el popular Animal Crossing New Horizons que rompió ventas, que rompió récords. Fue capaz de vender más de 7,5 millones de unidades vendidas, si no me equivoco. Sí, toma ya. Lo he clavado, lo he clavado a 7,5 millones. Toma. Pues aún así, no fue capaz de superar las ventas de más de 10 millones de unidades de este trío de ediciones sin contar Pokémon Amarillo. Conmemorando el lanzamiento de las versiones de Rojo y Azul en territorio occidental, los creativos de Pokémon explicaron por qué se escogieron estos colores representativos y no el mítico rojo y verde presentes en Japón. La respuesta se encuentra ni más ni menos que los colores que caracterizan a la bandera estadounidense americana, que es ni más ni menos que el rojo, el azul y el blanco, como el Capitán América. Tremendo vicio llevo a Falcon and the Winter Soldier, todo se ha dicho. En otras palabras, se hizo una muy buena estrategia de marketing porque se aplicó la gama cromática que es ampliamente conocida por los Estados Unidos para hacer una buena promoción de estos videojuegos. Y os pido que no infravaloreis este dato porque incluso la elección de colores primarios hace que una estrategia de marketing salga bien o salga mal. El branding es fundamental para una buena promoción. Con lo cual, quizás, si hubiesen vendido Pokémon verde en vez de Pokémon azul, no hubiesen tenido tanto tirón comercial. ¿Quién sabe? Los datos, como la tasa de aparición de los Pokémon, son exactamente iguales que la versión original japonesa, aunque sí que hubiese cambios en los nombres de Pokémon y de los entrenadores debido al trabajo de traducción y de interpretación. ¿Pero cuál es la razón por la que se cambiaron los nombres? Pues más allá de mejorar el entendimiento en territorio occidental de todas las criaturas, esta decisión no solo fue lingüística, sino también publicitaria. Ya que, según sus creadores, se adaptaron todos los nombres de Pokémon al habla no nipona. Es decir, se adaptaron a la lengua americana. ¿Por qué? ¿Porque les dio la gana? No. Porque era una forma más sencilla para que el público americano se familiarizase con estas criaturas y no tuviese, pues, que decir nombres tan extraños como ¡Pokémon o Monsta! Pues no. ¡Dime puto Pokémon, coño! Sí que me gustaría destacaros que en japonés lo que son los nombres de estos Pokémon son muy diferentes a los que conocemos aunque compartan, pues, ciertas raíces lingüísticas y semánticas. Vale, pero unos evocan un sentimiento muy diferente mientras que otros poseen una aspiración radicalmente opuesta. Como todo videojuego, se realiza un trabajo de localización en su fase más primitiva de distribución y con estas ediciones se llegó a pensar en cambiar los diseños de la mayoría de Pokémon en su llegada a territorio americano. Por suerte, Isihara rechazó esta propuesta. Lo curioso de esta localización es que se evaluó muchísimo estas primeras ediciones aunque el mismo Isihara dijese que no era tan necesario ya que los textos del juego no eran nada excesivamente relevante. Lo fundamental se encontraba en la aventura del jugador. No obstante, se enfrentaron a muchísimos problemas en la conversión al extranjero sobre todo en el trabajo de cambiar los caracteres nipones al alfabeto occidental ya que su sodicha conversión podía cambiar la estructura interna de los videojuegos. Por extraño que parezca, en un principio Satoshi Tajiri no veía bien ni veía con muchísima seguridad de hecho tenía muchísimas dudas el llevar la saga de videojuegos de Pokémon a territorio americano. En aquel momento él estaba bastante asustado, no os lo voy a negar. O sea, había bastantes dudas de si la terminología de Pokémon tendría gancho comercial a pesar de que ya se hicieron por bastante pruebas y tenía tirón. Si las criaturas iban a calar correctamente en una cultura sumamente distinta a la que es la nipona. Había muchísimas dudas, os lo aseguro, pero por suerte todos nos terminamos enamorando de las más de 150 criaturas existentes. ¿Y de dónde viene este miedo que podríamos considerar actualmente como impensable? Pues porque la década de los 90 los juegos de rol apenas tenían buena promoción y buenas ventas en Occidente a diferencia de Japón, donde triunfaban con una grandísima diferencia. ¿Cuál era la sorpresa de todo esto? Pues que Pokémon se convertiría en el juego de rol más llamativo a finales de los 90 junto a Final Fantasy VII. Según comentó Tahiri, un punto de inflexión clave para llevar los videojuegos de Pokémon a Occidente fue el éxito en Japón. O sea, tened claro que si estos videojuegos no hubiesen triunfado en tierras niponas no hubiese habido nada de Pokémon ni en América ni en ninguna parte de Europa. O sea, generación cuarta, remakes de Amante Brillante Perla Revolucente a la basura. Ya no me puedo quejar del aspecto chibia. Tomad por culo todo. Se ha quedado en Japón y de ahí no sale. De hecho, sí que me gustaría destacaros que hubo bastantes complicaciones para llevar estos videojuegos a América, ya que ahí las estrategias publicitarias son sumamente distintas a lo que ellos conocían. Ahora mismo podemos pensar qué problemas de marketing tuvieron. ¿Qué problemas de promoción llegaron a tener? ¿Una determinada estrategia? ¿Publicar una serie de contenidos? ¿Llegar a ciertos medios tradicionales? No. El verdadero problema era que los Pokémon eran demasiado bonitos. Tal cual estáis oyendo, incluso a Pokémon como Pikachu le llegaron a decir a Isihara que era demasiado mono e incluso propusieron nuevos tipos de Pokémon, modificaciones de los que ya conocemos con rasgos muchísimo más humanos y también sexualizados. La justificación era que el público americano no se iba a tragar ni de coña lo bonitos que eran los Pokémon. Y el resto es historia. En la caja inglesa de estos videojuegos se comenta que se pueden obtener 139 especies de Pokémon sin realizar un intercambio. Sin embargo, me gustaría destacaros que esto es falsísimo, ya que como tal podemos conseguir 124 sin contar los fósiles, la familia de Eevee, la de Hitmonlee, la de Hitmonchan y por supuesto, los iniciales. Eso sí, os animo a que intentéis tener 139 criaturas en vuestro PC, que ya os digo que no vais a poder, porque hay un límite de 120. O sea, no tiene tanto sentido que te hagas con todos los Pokémon si no puedes guardarlos. En su cabeza sonaba espectacular. De acuerdo a esta publicación de 2004, Pokémon Rojo y Azul fue desarrollado por 9 personas. Si queréis saber un poquito más acerca de este libro, os lo dejo abajo en la descripción. Las portadas de estos títulos son diferentes dependiendo de la región en la que salen, y no me refiero a la clásica diferenciación entre Japón y Occidente, sino a cómo cambiar el eslogan entre España y Latinoamérica. Hay un error en Isla Canela cuando un entrenador nos comenta que el reichuk intercambió, evolucionó. Esto en la versión americana no tendría sentido alguno, mientras que la japonesa sí que lo posee, teniendo en cuenta que ahí intercambia un cadabra por un Graveler. Y lo mismo sucede con un intercambio de Poliwhirl en Ciudad Celeste, ya que la versión nipona cambia a un Haunter por un Machoke para así poder evolucionar a su sodicho Pokémon. Ay, madre mía, los fallitos. Y hablando de fallos de traducción, si le echáis un vistazo al manual francés, ¿sabéis cómo se llama de forma plural a los Pokémon? Pokémons. Cuando es incorrecto, se dice Pokémones. En verdad se dice Pokémon. Del plural, Pokémon. Singular, Pokémon. Todo es Pokémon. Las ciudades de Kanto poseen nombres cuanto menos coloridos en referencia a las ediciones en las que aparecen. Pero vamos con la polémica. Vamos a pedir el despido de Satoshi Tajiri. Vamos a pedir el despido de Masuda, de Omori, de todos, a la puta calle. Es broma, chicos. Tranquilos. Tranquilos. Yo estoy muy tranquilo. Sí que me gustaría destacaros que hubo polémica en su momento, en su época. Porque con la llegada del anime a Estados Unidos, muchísimas personas no entendían por qué los sprites de estos videojuegos no se asemejaban tantísimo a lo visto en el anime. De hecho, hubo algún que otro insulto bastante interesante que por suerte no pedía el despido de nadie, porque en aquella época no éramos tan intensitos como somos a día de hoy por culpa de las redes sociales. Yo me incluyo. Pero por suerte todo esto se terminó relajando mucho más con la llegada de Pokémon Edición Amarilla. En un principio íbamos a tener una protagonista femenina en Pokémon tal y como se muestra en este arte oficial, donde se vería acompañada de un Squirtle. Tuvieron que pasar varios años y unos remakes para recuperarla. El diseño inicial que tuvo Pokémon no fue como tal Pokémon, sino más bien Cápsule Monsters. Esta idea primigenia la propuso el mismo Tahiria Nintendo en 1990. Además, este mismo concepto se basaba en las cápsulas Gashapon. Y para evitar problemas de derechos de autor con su sodicho nombre terminamos teniendo el mítico Pokémon Monsters. No sin antes hacer una reflexión de que Cápsule Monsters de forma abreviada era Capmon, título que no tenía ni mucho menos tirón comercial. Curiosamente terminaría siendo un videojuego de Yu-Gi-Oh! Sí, de Yu-Gi-Oh! Ni Oliver y Benji, ni Pato Aventuras, ni la tropa Goofy. De Yu-Gi-Oh! Quien terminaría teniendo este nombre, solo que adaptado a Cápsule Monster Chess. En los primeros bocetos de Tahiri pudimos ver unas primeras aproximaciones que se convertirían en icónicas, como la batalla inicial de la introducción. El mapa de Kanto ya fue diseñado desde principios de los 90 con una clara disposición de cómo pasarnos la aventura. Así era en un principio la Poké Ball que todos conocemos. Funcionaría a través de un botón superior y no como tal con uno central. En estos artworks se puede ver que Tahiri ya ofrecía una idea muy clara de cómo quería que fuese los establecimientos tanto de curar a los Pokémon, como sería el mismo centro Pokémon Valga la Redundancia, como un lugar donde vender y comprar objetos. Y lo mismo sucedía tanto con ciudades parecidas a Ciudad Zulona, donde los Pokémon podían vivir con gran tranquilidad, y también entornos donde los entrenadores se sumergían en sus ecosistemas. Te está gustando este vídeo y ya sabes que para apoyar todo mi trabajo lo mejor que puedes hacer es comprar mi libro que lo tienes disponible en los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Retrocedamos a uno de los anteriores artworks que os enseñé en la primera parte de esta recopilación de curiosidades porque tuvieron que pasar muchísimos años para que pudiésemos ver una montura en canto, a pesar de que fuese una idea inicial de Tahiri. Y vaya, la idea de que nuestra madre cuidase de nosotros ya se masticaba desde inicios de los 90 con este dibujo. Desde luego la presencia materna era muy relevante para Tahiri. Además, estos artworks oficiales fueron mostrados en un evento público donde incluso se vieron los primeros destellos de esa vieja torre Pokémon del pueblo lavanda que ya se iba a cargar a 3000 niños. Maestro Skywalker, ellos son muy numerosos. ¿Qué podemos hacer? En las primeras ideas que se tuvieron para estos juegos, los Pokémon no se capturaban por medio de Pokéballs, sino a través de una estadística de carisma en la que era fundamental tener afinidad con las criaturas que te podías encontrar. Ahí donde vemos al profesor Oak tenemos al investigador que más veces ha aparecido en todas las ediciones de Pokémon. Hay un glitch bastante famoso con este profesor ya que en los datos de estos videojuegos podíamos enfrentarnos a él. Lo interesante de este combate, más allá de que inauguraría los combates contra los profesores, es que sería el entrenador más fuerte de Kanto, superando incluso a su nieto. Y también tendría bastantes puntos en común con Azul ya que si comparamos ambos equipos podremos sacar la idea de que Oak originalmente iba a ser el campeón de Kanto y no tanto su nieto. Eso o el equipo de Azul estaba inspirado directamente en el de Oak, idea que reforzaría muchísimo el sentimiento de querer estar a la altura de su abuelo, detalle que os comenté en el vídeo de la historia alternativa de estas ediciones. No obstante, si nos queremos enfrentar a Oak, lo vamos a tener que hacer a través de dos métodos. El primero es el glitch de Ditto y el segundo el glitch del anciano, pero yo no recomiendo para nada este último porque muchas veces imposibilita el enfrentarnos de forma natural, de forma natural, vosotros me entendéis, al profesor de Kanto. Con lo cual, si queréis enfrentaros a él, tirad por el glitch de Ditto. Los que crecimos con los inicios de Pokémon conocimos de sobra el mítico lema de Hazte con Todos, que estaba relacionado directamente con el objetivo de capturar a los 151 Pokémon existentes de la primera generación. Sin embargo, en un principio iban a ser 190 Pokémon los existentes al comienzo de esta franquicia. No obstante, se terminaron descartando los restantes para incluirlos posteriormente en las secuelas de Pokémon Oro y Pokémon Plata junto al añadido de 66 nuevas criaturas. Además, el orden que todos conocemos de la Pokédex era muy diferente en un principio, ya que Pokémon como Kangaskhan iban a figurar como la figura número uno de la misma Pokédex de este dispositivo tan interesante y no como tal Bulbasaur. Con lo cual, imaginaos lo que se haría ver de repente a un Nidoking siendo el Pokémon número 7 y no como tal el número 34. Menudo caos numérico. Menudo caos. Se nota que soy de letras. Probablemente os suenen los míticos manuales de Pokémon de esas primeras ediciones y no como tal la mierda que nos dan ahora con la última generación de consolas. Pues si os fijáis detenidamente, os daréis cuenta que en el manual japonés va cambiando el nombre del rival dependiendo de la edición que tengamos. Y os explico ahora de forma detenida. Si tenéis la edición roja, el nombre del rival es verde y el protagonista es rojo. En la edición verde el rival se llama rojo y tú te llamas verde. En la edición azul tu rival se llama rojo y tú te llamas azul. En la edición amarilla el rival es azul y tú eres amarillo. Seguramente muchos entrenadores que habéis empezado a jugar a Pokémon a partir de la segunda generación pensáis que FocoEnergía es un movimiento muy interesante pues su función es la de incrementar la probabilidad de críticos en combate. Pero sabéis que justamente en la primera generación este movimiento funcionaba incorrectamente y provocaba justo lo contrario? Con lo cual si alguna vez os preguntan que cuál ha sido el movimiento más defectuoso de los orígenes de Pokémon no olvidéis decir que fue FocoEnergía en vez de Salpicadura. Relacionada con la anterior curiosidad los Pokémon que tuviesen más velocidad que otros eran más propensos a realizar golpes críticos. Por suerte ya con el paso de los años Pokémon fue desarrollando una vertiente competitiva que cambiaba este factor tan desbalanceado. En la guía oficial de Pokémon publicada por Nintendo Power en 1998 podíamos ver que se llamaba al protagonista Ash y al rival Gary. Normal que luego se estandarizasen estos nombres porque hasta las publicaciones oficiales de Nintendo lo iban diciendo y aún así ya os digo que esto como tal no era del todo correcto. Y lo mejor de todo es que si analizamos los datos internos de estos títulos podremos ver que incluso se tuvo la idea de llamar a Azul, Sony y a Rojo Ninten, haciendo una referencia cuanto menos interesante a la rivalidad entre PlayStation y Nintendo. También me gustaría destacaros que el nombre predeterminado que se descartó para Azul fue Isihara en honor al presidente de The Pokémon Company y para Rojo tendríamos el nombre de Yamaguchi haciendo una bonita referencia al director de arte de estos juegos originales. Desde luego pasaron por muchos nombres. Menudo lío. A pesar de que existieron decenas de bulos de cómo se podía capturar al legendario Mew en estas primeras ediciones, solo hay una forma legal de hacernos con este Pokémon y es a través de unos pasos algo complicados que os dejo a la descripción que detallaron a la perfección los amigos de Hobby Consolas. Además es curioso que este error se encuentra en todos los títulos de la primera generación incluyendo su porta Nintendo 3DS a pesar de que Mew fue añadido a última hora. Y no os aconsejaría intentar intercambiar el Mew que consiguéis en 3DS a partir de este error ya que no puede ser llevado al pocket traslador, a no ser que seáis como los chicos de Reddit que utilizan 100.000 códigos diferentes para poder hacerlo legal. O sea, esta gente hace todo para hacer las cosas legales, o sea, qué referentes. El glitch del anciano también catalogado de All-Man Glitch es una de las formas con las que nos podemos encontrar al mítico Misigno. No obstante, este error no está presente en las ediciones niponas de estos juegos apareciendo en las versiones alemanas y francesas. Si os dirigís a Ciudad Zulona podréis ver cierto easter egg o fallo de las versiones originales pues nos podemos encontrar un PC invisible que podría ser o bien un error que a los programadores se les pasó por completo o bien un guiño a que en dicho hotel antes había un centro Pokémon. ¿Vosotros qué pensáis? Aunque ya sabemos que para poder ver a la madre difunta de Cubone debemos tener el Scope Sylph que conseguimos tras derrotar al malvado Giovanni. Hay otra manera de enfrentarnos a este espíritu y es utilizando un Pokémon Ñeco. Ah, y por cierto, el Team Rocket es el único equipo villano de la franquicia principal de videojuegos que se encarga de asesinar a un Pokémon de forma explícita y que nosotros nos enteramos de ello. Además es cuanto menos interesante que esta organización no está nada relacionada con las mascotas principales de Pokémon rojo, azul y verde a diferencia del resto de equipos villanos cuyos planes siempre están algo relacionados con los Pokémon legendarios. Si sois fans de la saga de The Legend of Zelda estoy seguro que habéis disfrutado muchísimo cortando centenares de arbustos como de hierbas que se encuentran en mitad de Hyrule. ¿Pero sabíais que justamente en la primera generación si utilizábamos corte delante de hierba común, ¿podíamos cortarla? A partir de ahora estoy seguro que todos vamos a reclamar a Game Freak que nos permita cortar hierba para no encontrarnos con ese maldito ratatatocapelotas. ¿A cuántos de los aquí presentes les molesta que aparezca un Pokémon cada dos por tres? A muchos, ¿verdad? Pues os voy a destacar algo que no sabíais y es que al principio, en los orígenes de Pokémon, el índice de aparición de estas mismas criaturas iba a ser muchísimo más alto que el que terminamos viendo. Y esta no es ni mucho menos la única curiosidad que os quiero destacar de estas novedades que os he comentado que nunca llegamos a ver por suerte, sino que incluso íbamos a tener la posibilidad de enfrentarnos en varias ocasiones a los entrenadores que nosotros derrotásemos. Con lo cual, en estas ediciones primarias de Pokémon ya teníamos la posibilidad de enfrentarnos a todos los entrenadores que nos cargásemos por todo canto. Esta novedad se incluyó generaciones después, pero en la primera se eliminó por completo. Si nos situamos alrededor de las estatuas características de los gimnasios de la región de Kanto, podremos sacar nuestra caña y pescar, aunque no os aseguro que vayáis a conseguir ninguna medalla de esta forma. Hay una manera legal de conseguir llegar al misterioso barco del que todos hablan y en el que supuestamente se esconde el mítico Mew. Si os preguntáis cómo se puede llegar a este lugar, os lo explico de manera sencilla y ya lo podéis probar por vosotros mismos. Lo primero es que debemos encontrarnos en el S, sean tras recibir corte por parte del capitán del barco. Es fundamental que no salgamos de la nave y que nos derrote algún entrenador del navío. Así terminaremos fuera del barco sin que éste se haya marchado. Ahora lo importante es que hayamos avanzado en nuestra aventura hasta conseguir surf para poder llegar hasta el camión del que estamos hablando y ya está, no hay más misterio. Entre los juegos de Nintendo afloran muchísimos detalles que pueden pasar de forma desapercibida, pero en las primeras ediciones de Pokémon existe un easter egg que nos destaca que hay un juego del mítico fontanero de la gran nene. Aunque nos encante la música de Pokémon y pensemos que es 100% original, hay una composición que es clavadita a otro juego que también desarrolló Game Free, como sería el caso de Mario Anguario. Prestad atención y fijaos bien en la similitud de su música. Además, como dato añadido, si creéis que es un plagio entre videojuegos debéis saber que su compositor es el mismísimo Junichi Masuda. En esta publicación de la revista Coro Coro podemos ver que había una serie de sprites diferentes planeados para Pokémon azul con Raidon, Ditto, Raticate o Mewtwo, por ejemplo, además de ese cliffhary. Joder, qué mal rollo, tío, parece un... un Loudred adelantado a su tiempo, solo que bastante más feo, o sea... ¡Ey! ¡Qué cosa me da! ¿Cuántos de vosotros habéis oído la mítica historia de que muchos niños se suicidaron al escuchar la espeluznante música de Pueblo Lavanda? Pues todas estas historias son falsas. De hecho, en 2012, Brittany Vincent del medio Bloody Disgusting comentó que esta melodía formaba parte ya de la cultura popular de los videojuegos. La razón principal por la que causó tanta conmoción esta canción no es tanto por la composición de Masuda, que también, sino por la atmósfera que gira en torno al Pueblo Lavanda. Porque, férreos, no sé si os dais cuenta que en mitad de un juego que está orientado a un público muy pequeño se te presenta la idea de la muerte, se te presentan cementerios, una torre repleta de putos cadáveres. O sea, es que es muy bestia el asunto. O sea, literalmente estábamos hablando hasta de espíritus de Pokémon que acaban de fallecer y que han muerto delante de ti y que encima el equipo villano se lo ha cargado. O sea, es que eso es una auténtica locura. Con lo cual, esto sumado a la comunicación boca a boca de aquella época, alimentó muchísimas distintas teorías como la que conocemos a día de hoy como era el síndrome del Pueblo Lavanda. Mucha importancia la comunicación boca a boca. Muy, muy importante en aquella época. Aunque esta curiosidad puede pertenecer a la quinta generación de Pokémon, tendríamos una descripción en las primeras ediciones de esta franquicia sobre Muna, la criatura de tipo psíquico que describe a la perfección una entrenadora de canto. En la primera promoción en territorio americano de las ediciones de rojo y azul se realizaron algunos pósters y anuncios con errores en los nombres de los Pokémon como los que estáis viendo en pantalla. Algunos se acercaban más a su título en japonés mientras que otros se quedaban a medias del inglés. En fin, ¿qué os parece? Tanto en el anime como en los videojuegos se ha representado de manera bastante fidedigna lo que supone la zona Safari, un lugar donde Pokémon sumamente extraños se habitan y donde podemos encontrar a criaturas como Dratini, Kangaskhan o Chansey por poneros unos ejemplos. En las primeras ediciones era bastante complicado capturar a estos Pokémon ya que, además, no podíamos combatir contra ellos. Sin embargo, existe un fallo que podemos utilizar a nuestro favor. Este se basa en usar la M o vuelo dentro del recinto para ir a otro lugar. Esto hará que nos encontremos también con los Pokémon de la zona Safari de forma inmediata, sin la necesidad de estar sumidos en las condiciones que teníamos antes. Pero, ojo, importante, esto se corrigió tiempo después antes del lanzamiento de Pokémon amarillo. Estos serían los Pokémon que se pueden capturar en cada edición. ¡Damn! Tú ahora los ves y piensas que qué poquitos son, pero en aquel momento, ya os digo yo, lo que costaba conseguir a los 150 Pokémon existentes. Lo que costaba. Ya no tirabas de internet, ni había hacks de mierda. Tenías tú ahí que... comértelos tú solo. Lo que costaba. En algunas capturas iniciales de estos videojuegos en inglés se generó el error en la traducción al empezar cada línea de combate con un artículo en vez de con el nombre del entrenador que nos reta. Vaya que en español quedaría también bastante mal al traducirse como el Brock te quiere retar a un combate en vez de Brock te desafía a un combate o el líder Brock te desafía. Ahí con él, él, bastante tocho, o sea, queda muy mal. Si utilizamos el objeto de precisión X en las primeras ediciones, no solo aumentará esta característica sino que la subirá a un nivel máximo para que no falle ningún movimiento que realicemos como sucede en este caso con fisura. Hay una falacia general que siempre he leído y que me parece a mí cuanto menos incorrecta y es que muchas veces se ha comentado pues que Pokémon es una saga de videojuegos que nunca ha obtenido una calificación perfecta por medios especializados hablando de los videojuegos y que nunca ha sido pues una saga ahí de 10. Cuando me gustaría destacaros que por IGN con el lanzamiento de estos primeros videojuegos se le otorgó un puñetero 10. La perfección absoluta hablando de videojuegos. Un 10. Un juego perfecto. Y ya si hablamos de otros tantos medios tradicionales y hablando sobre todo de los juegos de la primera generación, me gustaría destacaros que tuvieron una calificación media del 90%. O sea, seguían siendo videojuegos sobresalientes. Existe un ligero bug en el que si nos situamos enfrente de un pequeño árbol que podemos cortar y guardamos la partida, reseteamos y volvemos a empezar, podremos ponernos encima del mismo sin tener que utilizar la M o corte. Como bien sabréis hay distintas formas de evolucionar a muchos Pokémon. Una de las más complicadas en la primera generación era la que requería de una piedra lunar pues esta no se podía comprar en comparación con las demás. Lo interesante de esto es que hay cierta forma de evolucionar a Pokémon como Clefairy sin necesidad de utilizar esta piedra evolutiva. La idea es que utilicéis al Pokémon que queráis que evolucione y que este suba de nivel en mitad de un combate y entonces rápidamente cambiáis a un Onix, a un Exegutor, a un Growlithe o a un Psyduck para que el juego malinterprete los datos y consigáis que al acabar el combate vuestros Pokémon deseados evolucionen. Pero pasemos ahora mismo a hablar de su banda sonora que obviamente es muy bonita y no salió de Japón, como siempre. Aquí os enseño como eran las portadas de los discos de música en los cuales teníamos diseños diferentes a los clásicos que todos conocemos y cuyas canciones tenían un orden que podíamos considerar particular. Todas ellas fueron compuestas por Junichi Masuda y había 45 composiciones musicales y el resto eran pequeños audios de unos 20 segundos aproximadamente donde se te anunciaba a un Pokémon en cuestión de la Pokédex. Hasta el lanzamiento de Pokémon oro y plata y por ende con la llegada de la segunda generación desconocíamos cuál era el auténtico nombre oficial de la región de Kanto ya que apenas se estandarizó, como sí que ahora se hace por supuesto con la publicidad de Bienvenido a Galar o Descubre la región de Alola. Incluso algunos fans en su momento llegaron a pensar que Kanto no se llamaba así, sino más bien Índigo, también teniendo en cuenta el título del anime. Creo que una de las fases que más repite el fandom de Pokémon es qué pesada es, Game Freak con Kanto. Por favor Game Freak, deja de meter Kanto hasta en la sopa. Y he estado investigando, de acuerdo a las curiosidades de estas mismas generaciones, bueno de esta primera generación y de estas primeras ediciones, y verdaderamente Kanto es la región que más veces ha aparecido en Pokémon con un total de cinco ocasiones. Cinco veces hemos ido a ver Kanto y lo peor de todo es que a mí me gusta. No lo puedo decir en alto. Pokémon Rojo y Azul, Pokémon Oro, Plata y Cristal, Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, Pokémon Heart Goal y Pokémon Soul Silver, Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Y si queréis sumar lo que es cada juego de cada generación, ya flipáis, eso ya es una auténtica locura. Pueblo Paleta se encuentra inspirada en Machida, lugar natal de Satoshi Tahiri, que es el creador de esta saga. Os dejo abajo en la descripción un vídeo bastante interesante que encontré indagando por la red del usuario Tako, donde explora este lugar. Además, conforme las generaciones fueron aumentando, el tema principal de Pueblo Paleta fue alargándose, como podéis notar en esta diferencia de duración entre la primera generación y la cuarta. La pista musical de la Ruta 1 no solo fue recompuesta para las siguientes generaciones, sino que inaugura una serie de remixes bastante chulos que podemos encontrar en la saga spin-off de Nintendo Super Smash Bros. Os dejo abajo en la descripción el temazo por si queréis escucharlo y notar la diferenciación entre una versión y otra. Es curioso que un vendedor en Ciudad Verde nos dé una poción cuando si nosotros nos pasamos después por su establecimiento, no venda ni una. Eso sí, este fallo tonto se corrigió en Pokémon Amarillo. Esta curiosidad se puede unir perfectamente con la sexta generación con la idea de que el Bosque Verde posee la misma estructura que tendría el Bosque de Novarte. Pero me gustaría indagar un poquito más en este asunto ya que todos los Pokémon que están disponibles en Pokémon Rojo y Azul también aparecen en el Bosque de Kalos. Curioso, ¿verdad? Fue a partir de la música de la Ruta 3 con la que Pokémon empezó a repetir el patrón de repetir distintas canciones en distintas rutas. Es decir, que la canción de la Ruta 3 te aparece en la Ruta 1, 5, 27, 3949. Pero bueno, si queréis echar un vistazo a todas las canciones que se repiten, os dejo abajo en la descripción un vídeo cuanto menos interesante que realizó ni más ni menos que The Bacon Toasty. ¿De acuerdo? Investigándome he encontrado con este vídeo y merece muchísimo la pena que le dejéis un precioso me gusta porque me ha ahorrado un trabajo enorme y yo creo que se merece todo el reconocimiento del mundo.